¿Qué es la producción ganadera? Principalmente el trabajo ganadero intensivo desde el ternero pequeño hasta el engorde que sirven para ser demostrativos para que productores de otras latitudes de la propia zona puedan adquirir la experiencia dada por el propio productor hoy de La Perla, el establecimiento de campo que estamos visitando. La evaluación es positiva por la concurrencia de todos los productores agropecuarios y jóvenes ruralistas de las entidades que están ávidos de información y bueno, eso creo que está cumplimentado con esta jornada a campo. También evaluar, digamos, del instituto lo que se ha realizado en el año, no solo la jornada a campo y seminario, sino fundamentalmente lo que se ha hecho en todo el trabajo con los entes facultativos, universidades, comunidad científica, a efectos de una mejor productividad de nuestros ganados. Y en ese aspecto veremos si pronto podemos hacer un anuncio que realmente va a revolucionar la ganadería argentina. Y por otro lado, dentro de la evaluación del instituto, trabajar en un plan estratégico para los próximos años de la cadena de ganado y carnes que sirven para una mayor productividad, para que sea evaluado no solo por las entidades, sino por la sociedad ganadera y para que en conjunto podamos trabajar para un bienestar de la ganadería argentina. Así que también estamos trabajando y en los próximos días un convenio marco entre los tres institutos más importantes del país, como es la yerba mate, la vitinicultura y la ganadería, a efecto de complementarnos y promocionar el consumo interno y la exportación. Y desde ese punto de vista, digamos, lo más importante es que en el sector de la producción, tanto de las economías regionales como de la ganadería, estamos apostando a un futuro mejor de nuestras producciones. Música